Sí creyó que era real, el que creyó que no era real, que no era real, el que se haya contagiado, el que murió en la enfermedad, no hay nadie que se haya muerto, nadie levanta la mano. Entonces, miren, tantas cosas que pasaron. Ahora, lo de los electricistas, 40 mil señores sin trabajo, ¿qué van a hacer ahora? Ya tendremos para el otro año mil algodoneros más, 200 mimos, 500 taxistas más en el país. Cinco mil taxistas, ¿no? Imagínense. Ah, nunca había pasado eso. Nunca había pasado que balasearan gente en el metro en la Ciudad de México, ¿no? Iba a un perro y, ¡ah! ¿Qué pasó? Están disparando. ¿Sabías que me disparan? ¡No! ¡Balazos! ¡Quítate, me dieron! Varios muertos. Y el gobierno dice, ¡pocos! Enfermo de sus facultades no estaba, ¡qué bueno! Si no, vuela todo el metro. O luego, el otro cuate, ¿qué? Secuestrando un avión. Nunca se había visto en México así. ¿No? No sé si en San Luis. ¡Vamos! ¡Vamos!